Amigos, si está planeando vender su casa y soñando en su próxima, usted sabe con más espacio para sus niños y quizá una mejor área para la escuela y el trabajo. Has trabajado duro y te lo has ganado. Ahora es el mejor tiempo para vender y por favor conozca a quien escoge para ayudarle a hacer esa decisión tan importante. No solo seleccione un agente de bienes raíces porque alguien le dice, ellos fueron buenos, hicieron buen trabajo. Usted quiere un profesional que comprenda la situación de su familia, que sea confiable y que venda su casa pronto y por el máximo de dólares. Es por eso que recomiendo a Ruri Kuzuma y a su equipo. Ellos hablan nuestro idioma y ayudarán a vender su casa. Y aquí está por qué. Ruri vende casas dos veces más rápido que cualquier otro agente y por más dinero. 2% más en promedio. Incluso Ruri es uno de los principales agentes de bienes raíces en todos Los Ángeles y garantizará la venta de su casa en el precio y tiempo acordado. Llame a mi amigo Ruri Kuzuma al 844-980-8070. Eso es, 844-980-8070. BR, número de licencia 0182-0322.